el Gaon Azadik el Gaon Azadik que fue de Mir y de Ponemich aparte de ser un sabio muy grande y un santo de Hashem también en él él vio en Shangai se vieron sobre él en Shangai cosas terribles él fue uno de los que subió al tren al transiberiano ahí en Polonia que él salió de la yeshiva salieron 300 alumnos salieron de la yeshiva y se subieron al transiberiano en plena guerra mundial y llegaron hasta Shangai ahí estuvieron seis años seis años encontraron un buey tagneset con la cantidad de asientos justo la cantidad de gente que era y vivieron seis años ahí estudiando Torah hasta que terminó la guerra y después pudieron de ahí viajar a Estados Unidos y de Estados Unidos a Israel contaron contaron sobre vieron en él cosas terribles en Shangai algo que está por encima de la naturaleza todo lo que salió de su boca santa él era simplemente era como un pedazo de fe no era otra cosa un pedazo de fe tal cual y también un pedazo de santidad así lo describían pedazo con todo respeto no 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 diciéndolo en forma en forma despectiva no es cierto y una vez fue rabi shalom shevadron fue aconsejarse con él sobre si viajar perdón sobre si le pidió que lo aconseje si él tenía que dar clases de Torah en tal en determinado lugar le preguntó rabi jeskel cuál es la pregunta cuál es la duda que tienes le dijo rabi shalom que él tenía miedo porque porque la propuesta que le hicieron era ocupar el lugar de otra persona que hasta ahora estaba ahí y en este momento tuvo que viajar tuvo la necesidad de viajar por un periodo por determinado tiempo babi shalom como se sabía en esa época era era una boca que sacaba perlas sacaba diamantes de su boca y la gente se enganchaba con sus con sus conferencias en forma única y cuando él empezaba a hablar la gente podía sentarse a escucharlo durante cinco horas sin cansarse él él mismo él podía estar hablando durante cinco horas sin cansarse y la gente también sin cansarse por eso él sospechaba tal vez que cuando venga la persona que estaba ocupando el lugar de dar las conferencias él ahora lo iba a reemplazar puede ser que la gente diga que que prefieren las las charlas de rabi shalom antes que o sea él vino a reemplazar a una persona y él tiene miedo de que la gente le guste como él habla y cuando vuelva el rabino que daba las charlas le digan bueno quédate donde estás nos quedamos con rabi shalom y que le contestó a rabi sheskel rabi sheskel levin shalom que le di dice yo escuché de boca en boca hasta así así dijo escuché palabras que vinieron de boca en boca hasta el ya o na vi palabras que salieron de la o na vi que fueron pasando de gente de una persona a otra hasta que me llegaron a mí es preferible que escucha lo que dice es preferible que el betamindash no se construya antes que qué antes de provocar un desprecio o una vergüenza una persona antes de avergonzar a alguien es preferible que no se construya el betamindash que es lo que estamos esperando todos los días pero no avergonzar a una persona preferimos que no se construya antes de avergonzar a una persona qué quiere decir entonces cuántas lágrimas nosotros derramamos después de la destrucción del betamindash y cuánto nosotros pedimos para que se reconstruya cuántas tefilot cuántas tefilot en Yerushalem para que Yerushalem se vuelva a construir para que vuelva la piedad a Yerushalem el sema David deja todos los días todos los días tres veces por día en la tefilah estamos que florezca el reino de David que crezca que florezca rápido pronto ahora que vuelva que vuelva al servicio del betamindash que nosotros volvamos que volvamos a ver que nuestros ojos vuelvan a ver la tierra de Israel que Hashem tenga piedad de nosotros pero es preferible que no se construya si esto va a provocar que una persona sienta vergüenza y por supuesto que Rabi Shalom no aceptó la propuesta de reemplazar a Sarabino el gaon rabi Aaron Kotler sega el libro en Estados Unidos una yeshiva que es una empezó siendo una yeshiva pequeña de poquitos alumnos ahora es una ciudad laikud una ciudad alrededor de la yeshiva se construyó una ciudad entera él transformó después del holocausto hizo una revolución en los Estados Unidos que Shehashbu me odea my creo América cuando la gente pensaba qué va a pasar en los Estados Unidos ¿por qué? porque había una asimilación una asimilación grande los yudim que escapaban de Europa iban a Estados Unidos iban a hacer dinero y se olvidaban de que eran judíos y él hizo una revolución del judaísmo y él fue con un sueño un sueño grande para su gran su sueño era construir construir un mundo y él estaba cerca de muchos de los grandes de Israel o sea perdón se se lo calificó como uno de los grandes rabinos de Israel uno de ellos que estaba junto a él era el rabí mi kopinshki se celebra ja devoro park que él era un almor antes de la inclusive antes de la antes del holocausto era un judí muy 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 especial también con un alma muy delicada un grande de Israel y muy recatado cuenta acá que hace muchos años yo estuve en mirón no sé quién lo cuenta alguien cuenta que hace muchos años estuve en mirón y se me acercó una persona y me contó que él era uno de los alumnos de rabiar un kotler y que él quería contarme un relato un relato en el que él fue él estuvo él estuvo presente tal vez antes a ver dice yo ya había escuchado ese relato pero escucharlo de la persona que estuvo presente ahí en ese momento ya es otra otra cosa cuenta que un día rabiaron kotler levantó el teléfono y habló con él cupich nietzer rebe y le preguntó le preguntó hasta cuándo hasta cuándo así le preguntó hasta cuándo hasta cuándo no escuchó el rebe escuchó y le dijo raya shiva qué es lo que pasa le dice no estoy dispuesto qué es lo que pasa le pregunta qué es lo que pasa y rabiaron le contó dice vine ahora de un de un de un a ver una especie de reunión donde se iba a hablar palabras de Torah y ahí habló un estudiante un estudiante piadoso que dijo que inclusive si una persona pudiera tener la fuerza para traer al Mashiach si esto puede herir a alguna persona es preferible que el Mashiach no venga dice así se habla así hablan ustedes como era un piadoso le habló a este rebe que era un piadoso también le digo así hablan ustedes así enseñan ustedes el pueblo de Israel está esperando el Mashiach cómo pueden decir que es preferible que el Mashiach no venga si se va a avergonzar una persona le dijo el rebe ¿por qué se enoja tanto el Rosh Yeshiva? dice estas palabras están escritas en la Torah a Kosh le dice a Moshe Rabenu ve a Egipto y dile al faraón que saque a mi pueblo de Egipto Moshe Rabenu se niega una y otra vez muchas veces hasta que a Kosh le dice se niega muchas veces dice el Midrash que Hashem estuvo tratando de convencer a Moshe Rabenu una semana una semana tratando de convencerlo para que él vaya a Egipto a sacar el pueblo de Israel y Moshe se negaba hasta que a Moshe Rabenu le dice a Hashem señor del mundo yo tengo un hermano muy grande más grande que yo tres años más grande que yo ¿cómo? yo voy a ir allá a Egipto y lo voy a herir a él él está él fue dirigente de Egipto dirigente de toda la comunidad durante 40 80 años 40 o 60 años y yo voy a llegar allá y digo aquí estoy hola aquí estoy vengo a sacar al pueblo de Egipto ¿cómo y él? él dirigió al pueblo durante 60 años 80 años y yo lo voy a ir a así llego y le digo hazte un lado yo voy a sacar a Egipto es mi hermano mayor y aunque no sea mi hermano mayor es el dirigente de la comunidad durante 60 años no sé cuánto exacto hay discusión en el en el Talmud cuánto tiempo Moshe estuvo desde que Moshe se escapa desde que Moshe se escapa de Egipto porque había matado al egipcio hasta que vuelve hay una discusión si estuvo 20 años 40 o 60 años afuera dentro de todo ese tiempo Arona Cohen fue el dirigente del pueblo ahora viene Moshe Rabenu hola acá estoy vengo a sacar hasta un lado que ahora yo voy a tomar las las riendas del pueblo ¿cómo va a ser una cosa así? el pueblo de Israel está esperando en Egipto está esperando está soportando la esclavitud terrible ¿y cuál es el cálculo que hace Moshe Rabenu? Aron se va a sentir mal el hermano de él se va a sentir mal Moshe le va a provocar que él se sienta mal y el pueblo de Israel sigue soportando sufrimientos terribles dice esta es la prueba que si la redención la venida del machía va a provocar la herida una herida alguna persona es preferible que el machías no venga sonrió rabia Aron Kotler y le dijo me ganaste me ganaste le dijo yo pensé que ustedes estaban locos diciendo eso y ahora yo veo que me ganaste tu 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 base es firme y es sólida dice esto es estas son las palabras que dijo rabia Hezke Levinstein lo que leímos al principio yo no quiero decir no quiero traer explicaciones al respecto pero yo pienso que esto es muy simple todo toda la destrucción del Betamigdash ¿por qué fue? fue por Kamsa y Bar Kamsa ¿qué había? odio gratuito ¿no es cierto? o sea uno a herir al otro ¿acaso es posible que el Betamigdash se vaya se destruya por por la herida que se le provocó a una persona? entonces si se destruyó por eso ¿cómo se va a reconstruir hiriendo a otra persona? no puede ser seguro que cuando lo aleno que no nos pase que no que no tengamos que avergonzar a alguien pero si avergonzamos a alguien seguro que esto no va a construir el Betamigdash y me parece que acá un Raúl está hablando a un grupo de gente yo les doy la bendición con lo más profundo del corazón de la misma manera que ustedes ahora pueden provocar con el estudio de la Torah con las buenas acciones con los favores pueden provocar una satisfacción al creador que siempre estén reunidos con personas justas y que siempre hagan cosas buenas para el mundo y con seguridad que en el cielo va a haber una alegría muy grande de una reunión de personas que se reúnen para realizar buenas acciones para hacer favores a la gente y todos que se eleven que se eleven mucho en Torah en temor al cielo en buenas cualidades y que sigan causando a nuestro creador le sigan trayendo satisfacciones al creador y al pueblo de Israel y que con la ayuda del cielo cada uno cada uno sea un grande en Torah para la belleza de nuestro pueblo y que todos con la ayuda del cielo todos juntos sin que nadie sin que nadie tenga una herida que todos juntos tengamos el mérito de la verdadera redención con la ciudad de Macías Tizqueno Amén Amén